¿Qué es la obra de Ciencias Humanas? Nosotros los educadores podemos aspirar a una idea de formación integral de los educandos, del sujeto de la educación, como decía el doctor Pedro Ortiz, fundamentándonos precisamente en una teoría científica de la personalidad. Esta teoría científica de la personalidad va a permitir precisamente orientar nuestra labor pedagógica a la formación integral de los estudiantes. La importancia de la obra de Ortiz Cabanillas es que reformula varios conceptos que son útiles para psicología, para pedagogía, para medicina y para una visión de la sociedad que permita mejorarla en el sentido más amplio de la palabra, o sea, una sociedad que sea justa, equitativa, digna. Lo importante del modelo teórico de Ortiz es que no considera la personalidad simplemente como un conjunto de atributos, sino a la personalidad como la integridad de la persona humana, con sus componentes clásicos, temperamento, intelecto y carácter, redefinidos en base a una integración de la psicobiología, de la sociología y de la filosofía. Es una contribución universal a la comprensión del fenómeno humano, ese creo que es suficiente argumento como para posicionar su importancia en la generación de conocimientos, sobre todo en un país donde esto no se da. La personalidad lo que hace Ortiz es definir qué es la personalidad, y eso ya, digamos, es una forma diferente de hacer investigación, porque te está explicando en qué consiste un niño, un infante, un adolescente, un joven, y eso pues es de mucha utilidad para personas que tienen que tratar con niños, infantes, adolescentes y jóvenes. Es una forma de darle herramientas a estos actores de poder comprender la naturaleza del sujeto de su trabajo.